¡Mis panas! Bienvenidos al capítulo número 19, Pokémon... Iba a decir blanco y negro, Platino Random Lock. Antes de empezar, hoy estamos en el día 14 del desafío de comiendo... Comiendo con el abecedario. Entonces he traído unos nuggets, ¿vale? Los acabo de hacer unos nuggets. Y unas natillas. ¿Qué voy a hacer? Voy a mojar un nugget en la natilla y así es como va a empezar el capítulito de hoy. Estoy un poco descontento porque muchos me habéis dicho que quitan Feraligar. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Así que hago el plano. 3, 2, 1, pin, pin. Aquí estamos mis panas, tal. Capítulito de Pokémon, pa. Entonces lo que voy a hacer es cojo un nugget, ¿ok? Cojo este nugget de aquí. Lo mojo en la natillita. Para que lo veáis vosotros. Vale, ya está el nugget mojado en la galleta. Parece una galleta amarilla como cuando vienen con las natillas. Que viene con una galletita. Y lo voy a probar. 3, 2, 1... ¡Dios! Está muy bueno. Está muy bueno, ¿eh? Es una mezcla rara. ¡Una! Pero está muy bueno, ¿eh? Ese es mi estómago. Bro, hoy he vomitado dos veces. Porque ayer comí mejillones con magdalenas. Dios, qué asco. Bueno. Lo que es importante es que tenemos que hacer. Lo primero, quitar a borrachillo, chicos. Que le metimos porque era prosti de M.O. Solamente para... Estoy grabando así. Era prosti de M.O. Solamente para meterlo de despejar. Y golpe roca. Cosas que tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Cómo estás? Me acaba de dar mucho asco. Bro, te juro que está bueno, ¿eh? Es verdad que lo de ayer de mejillones con magdalena. Estaba jodidamente malo. Pero... ¿Me están llamando? ¿Dónde tengo el móvil? Ah, no, no. No me están llamando. Magda... Yo soy estúpido. Quiero cambiar el Pokémon. Magdalenas con mejillones estaba muy malo. Además, esos mejillones... Yo no lo sabía. Porque a mí de normal me gustan los mejillones. Pero me dijo mi madre. Eso no eran mejillones normales. Eran mejillones con vieiras. Normal que me diera tanto asco. Normal que me diera tanto asco. Bueno. Cosas que me estáis diciendo que no me gustan. Me habéis dicho que quita a Feraligard y ponga... Ponga a Capi. Capi tendrá su momento, chicos. Capi tendrá su momento. Pero ahora mismo no es su momento. Cosas que tenemos que hacer hoy. No tengo ni idea. Joaquín, ponme al día. Joaquín, ponme al día. Vale. Siguiente líder del gimnasio. Sé que está a nivel 47. A ver cómo tenemos los Pokémon. Porque claro. Este... Vale, 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 vale. Cosas que es que no lo he dicho, chicos. La liada que hubo hace unos días que no subí capítulo de Pokémon fue porque yo estaba en Milán. Entonces, con el problema que tuve de la aerolínea... No me dio tiempo a meter el portátil. Porque en el portátil tenía los capítulos que tenía que editar. No me llevo el portátil. Problema con la aerolínea. Entonces tuve que irme y solamente pudisteis ver los dos primeros del viaje. Porque eso se los dejé programados. Entonces, haya habido una franja temporal. Entonces, el capítulo que visteis ayer... Yo ayer ya estaba en Madrid. Pero fue grabado antes de Milán. Bueno. Total. Que fue una movida. ¿Cómo tenemos el equipo? Todos al 41 y Marrito al 42. Va muy bien el equipo, yo creo, ¿eh? Combate contra el Galaxia. Vale, perfecto. Bueno, lo que os iba diciendo. Que muchos me estáis diciendo que quizás será ligar. Pero yo creo que no, tío. Voy a meter de primeras a Esther por lo de sorpresa y deslumbrar. Que está muy bien. Y vaya equipazo. ¿Me ponéis alguno? Sí. La verdad es que es un equipazo. Las cosas como son. ¿Qué tenemos? Una piedrita, por favor. Turnobol. ¿Me saldrá? ¿Creéis que me llegará a salir en algún momento una... Una piedra lunar? Que la necesito. Encima contra el Liderhan Galaxia. Contra el Helio, creo que se llama. Creo que hay pocón de ruta, ¿no? Si no me equivoco, chicos. Aquí hay varios pocón de ruta porque lo último que capturamos fue aquí en este laguito que nos salió un Monkey. Que bueno, sin más. Monkey no está mal, pero teniendo a Infernal. Ruta 211. Confirmadme que esto es ruta nueva y capturamos ya, ¿eh? Confirmadme que esto es ruta nueva. Si me confirmáis, me meto ya, ¿eh? Vale, por aquí tenemos golpe roca que no lo voy a hacer todavía. Nueva ruta. Vale, chicos. Empezamos el capítulo con pocón de ruta. Y nos pegamos ya, ¿eh? 3, 2, 1. ¿Qué podrá salir? ¿Qué podrá salir? La verdad es que ahora mismo, si os soy sincero, el equipo está en un punto en el que salga lo que salga. Mira, no reacción challenge. Sin reaccionar. Es que me va a dar igual. No me va a sorprender. ¿Veis lo que os digo, chicos? Está en un punto el juego en el que realmente nada me puede sorprender. Y nada puede realmente rastreo. Nada, me da igual. Nada puede... Oye, ¿por qué falla tanto? Este Pokémon es una mierda. A ver, un Octillery. Un Pulpo. Es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Puño, trueno, ¿eh? Ojito, buen ataque. Un Octillery. Es que, igualmente, no sé. No sé. He estado leyendo muchos comentarios que estáis pidiendo muchos nombres de Pokémon. Ya os digo. Lo de pedir nombres de Pokémon, yo creo que tendréis que hacerlo mucho en los primeros capítulos de la serie. Porque luego pensad que tiene que salir un muy buen Pokémon para que se lo lleve. También, tengo que daros las gracias porque hace unos días os dije que... Es que siempre hay 100 panas que dan like. Justo en ese vídeo hay 300 likes o así. Es una locura. Así que, ya sabéis, darle like a este vídeo. Aprovechar ahora mientras busco el nombre. Que el nombre va a ser ni más ni menos que... Miguel, vengo desde el random log pasado pidiendo que un Pokémon se llame Buzz. Pues, brother, ahí lo llevas. Se va a llamar Buzz. Que llevas desde el random log pasado. Pues, ahí lo tienes. Bu, S, H, 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 H. Ahí lo tienes, brother. Ta-tan, 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 ta-tan. Primera vez que grabando un capítulo de Pokémon alguien me reyera. Pero, ¿qué pasa, Alba? ¿Cómo estás? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis panas? Estamos aquí grabando un capítulo diario de Pokémon. Que encima nos vamos a pegar ahora mismo con el líder del equipo Galaxia. Que, por cierto, para los panas de Paula. ¿Cómo estás? Paula, pues soy idiota. Alba, me acabo de comer. Porque hoy estoy comiendo con la N. Me acabo... Estoy comiendo, ¿no? Me acabo de comer unos nuggets mojados en natilla. Así que, Alba y los panas de Alba. Esto os lo dedico. ¿Os parece una locura? ¿Vale? Soy Paula. Hola, soy Paula. Sé que os puede parecer una locura. Pero está increíblemente bueno. Yo soy de esas personas que come en el McDonald's las patatas, las moja en el McFlurry. Y esto está bueno. Pero bueno, ¿eh? Encima el nugget está crujientito. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Está muy bueno. Yo soy sincero. Lo que hice ayer de comer mejillones con magdalenas. Malo, pero malo, 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 malo. Lo peor que he probado en mi vida. Malísimo, ¿eh? Ataque olímpico de Albas. ¿Cómo, cómo? Por cierto. Hoy no he empezado a las olimpiadas. ¿Dónde se ven las olimpiadas, chicos? Que a mí me interesa verlo. Pero nunca he sabido dónde se ve. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Bueno, vamos a centrarnos. Joder. ¡Ojo! ¡Ojo, Feraligar! ¡Ojo, Feraligar! El bocata de nocilla y chorizo. También está bueno, ¿eh? También está bueno. Sé que son combinaciones raras. Pero es que eso es comida para gente con gustos peculiares, como es mi caso. Ni idea. Me gustaría ver las olimpiadas, la verdad. Joder, que poco le ha quitado sorpresa, ¿no? Me gustaría bastante. En la 1, creo. ¿Y a qué horas? Porque tengo un mazo para pegarle en el Steam. O sea, en el Stream. Fue un plugin que puse. Pero que lo... ¿Ese plugin lleva puesto...? No te exagero. Cuatro años. Eso lleva puesto cuatro años. ¿En serio? Te quedas a un PS colmillo. Yo, cuidado que esto me quita mucho, ¿eh? Uh, madre mía. Este lo he aguantado muy bien, ¿eh? Bueno, para los panas que se acaban de incorporar de parte de la pana Alba, que por cierto, Alba, muchísimas gracias. Eh, yo grabo capítulo diario de Pokémon. Lo subo a la plataforma... Claro, es que aquí tengo que decir plataforma roja, pero lo grabo todos los días desde la plataforma morada. Madre mía, la siguiente red social... La siguiente red social, chicos. Que... Que... Que color se tendrá. O sea, imagínate que ahora se pone de moda otra red social, como ha pasado a lo largo de los años. Ya no quedan colores para hacer una red social. Ya no quedan colores. La ceremonia es ahora. Ah, pero... Yo pensé que hoy ya se había... Había hecho algún... Alguna prueba. Se ve que no, ¿no? No sé si hay cosas en las que pensar. No tengo nada que hacer aquí. Este lugar no es nada. Me encantaría. Ah, vale. Aquí hay Pokémon de ruta, chicos. Ah, no. Aquí tenemos la abuelita que esta es la... La abuela de Cintia, chicos. Que, por cierto, le he dado el objeto. Oh, así ha estado sensacional. Entrenas muy bien. En calidad de persona más anciana del pueblo celestis te doy las gracias. Eh, ¿ese talismán puedo verlo? Claro, es de tu sobrina. Es de tu sobrina. No hay Pokémon de ruta dentro. ¿Y dentro qué hay? Hay como una cueva con... Con agüita, puede ser. Miguel, lo de cada cinco minutos te daban cien cosas de esas. Ya no salen. ¿Cómo, cómo, cómo? Miguel, ¿viste a Gar? ¿Qué es Gar? Ahí te dan surf. Oh, esto es súper clave. Que me den surf. Lo necesitaba ya para Feraligar. Que es verdad que es que Feraligar sin un ataque tipo agua es un poco ñoclote. Feraligar sin ataque... ¿Qué es lo de Gar que me estás diciendo, Mario? Vale, aquí... Si activo Zahori, ¿saldrá algo? ¿Cómo que aquí me dan surf? Mentiroso, mentiroso. Si activo Zahori, ¿a qué me darán algo? Por cierto, hoy quiero capítulo muy tranquilo, ¿eh? No voy a estar atento al tiempo porque últimamente estoy muy atento a que... No, el capítulo tiene que durar tal, tiene que durar tal. No, tío, quiero disfrutar los capítulos. Miguel, ¿tienes equipazo? Eh, sí. Lo hemos pasado mal hasta llegar hasta aquí. Pero ahora mismo tenemos equipazo y quiero... Tampoco me quiero... Ojo, ojo. Ahora combate. La vieja te lo daba. Parece que en este significado la pintura de la cueva existen unos seres. Eran tan poderosos que se las consideraban como deidades. Qué palabra más chula, ¿no? Dilo. Deidad, mola. Pero había tres cuyo poder se asemejaba... Vale, estos son Mesprit y todo eso. Que te daban 100 Batman pero 5 minutos en directo. ¿Qué estás diciendo, Néstor? Tengo ya abierto eso que me lo estaban tapando. En el capítulo anterior que hablamos con Cynthia, ¿en esa ruta lo tengo yo abierto ahora mismo, chicos? ¿Lo tengo abierto? Yo me acuerdo de la muerte del futuro Flygon. De... De vibraba. Ostras, es verdad. Fue liada, pero fue por un crítico. Tampoco fue culpa mía, ¿eh? Así es la abuela, no sabe nada. Qué despreciable. Nadie logrará... Logra apreciar el mundo que es incompleto. Pero yo capiaré el mundo. Para empezar, destruiré esa pintura rupreste que habéis protegido todos estos años. Sin lugar de... Vamos, o sea, que me pego con este otra vez. Ostras, no sabía. Y además que no he curado a... No he curado a Esther, pero bueno, no pasa nada. Le hago sorpresa para realizar y cambio. Ni idea. Ahora vamos a Ciudad Canal haciendo surf. Vale, vale. Brother, tranquilo. Escucha, Regigigas, ¿de qué tipo era, chicos? Regigigas a cero, ¿puede ser? ¿Qué era Regigigas, chicos? Porque este Pokémon es tocho pero con cojones. Este... Normal. Va, pues entonces saco a... a Slaking. ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! Que digo que no va a morir ningún Pokémon y casi me lo matan. Vale, paralizado. Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Dios, qué mal lo he pasado! Ostras, ¿no lo mata de una? ¡Ojo, eh! Lo aguanta muy bien, entonces. Tópica, Óscar. Chicos, Óscar es el creador de este juego, ¿vale? Y... Y claro, yo le he estado diciendo nada, estos días, nada, tío. El juego está muy fácil, tal. Y claro, cada vez que pasa algo difícil él se lo goza porque me da en la boca, ¿sabes? Pero Regigigas es tocho. Si Regigas es muy... Pero que... ¡Uf! Tío, Franco tiene un ataque increíble pero la defensa no es tan buena para ser una tercera evolución, ¿eh? Eso es un facto, ¿vale? Bueno, primer Pokémon más o menos que tiene Ambipon. Cuidado con Ambipon. Los panas reales nos acordaremos de Ambipon toda la vida porque Ambipon me ha matado a dos Pokémon a lo largo de las series, ¿eh? Ambipon es un Pokémon que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, vale. Yo creo que de un demolición debería bajármelo. Patada, salta, alta, tipo noro. Tipo lucha. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Acabo de decir que este Pokémon ha matado a Pokémon a lo largo de la serie y me acaban de matar a Franco que es de los mejores Pokémon que tenía en el equipo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que quitar una vida. Me quedan nueve vidas ya, ¿eh? No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. ¿Cómo le quita tan poco a Bocajarro? Escúchame, este mono no es normal, ¿eh? Este mono no es normal. Este mono no es normal. Madre mía, la defensa que tiene. Tiene patada salta alta. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh, chicos? Tengo que cambiar 100%, ¿eh? Es lucha, así que voy a sacar a Flint que es volador en caso de que me haga patada salta alta. Le puedo hacer avalancha. ¿Qué defensa física tengo? Tengo defensa física de 94. Tiene una valla aranja. Le voy a meter Flint, fuego sagrado. Flint, fuego sagrado, ¿eh? No se puede cambiar a loncha. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no puedo cambiar? ¿Cómo que no puedo cambiar? Que acabo de hacer una bocajarro y me acabo de bajar la defensa especial. ¿Cómo que no puedo cambiar? Esto es otro bocajarro, ¿eh? Esto es una liada, ¿eh, chicos? Danza pétalo. ¿Vale? Eso me confunde si no me equivoco. ¡Ole! Es que de otro danza pétalo creo que me mata, ¿eh? Tiene tramparena. Creo que de otro danza pétalo me mata, ¿eh? No voy a perder a loncha que además es shiny. Ni de broma, ¿eh? Creo que voy a tener que gastar una limonada para comprobar si en el siguiente ataque me mataba, ¿eh? La maldición de Ambipon va a ser el título de este, ¿eh? Sí, sí, total. Luego me pasa el juego, lo pongo un poco más difícil. Que me ha sobrado. Oscar, cállate, por favor. Igual no debería, pero como me ha bajado la defensa especial dos veces, igual, del siguiente danza pétalo me mata. Entonces voy a gastar, voy a gastar, ¿eh? Voy a gastar. Tengo que gastar, chicos, limonada, lo siento. No puedo desperdiciar. O sea, gastaría todas mis pociones para salvar a loncha, sinceramente, ¿eh? Vale, 117. Danza pétalo, ok. De 117 a me hubiera matado, efectivamente. Me hubiera matado, efectivamente. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Tengo que gastarlo hasta que falle o haga otro ataque. Tengo que hacerlo hasta que falle o gaste otro ataque. Danza pétalo, no falla. Vale, se confunde, se confunde, se confunde. Me la pela, chicos, me la pela, me la pela completamente. Me la pela completamente, me la pela completamente. Me la pela... Vale, se ha confundido, eso es buenísimo, ¿eh? Madre mía, este Ambipon, tú, este Ambipon es una locura, ¿eh? Vale, ¿está confuso? ¿Sigue a sí mismo? Sí, 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 Simba. Vale, no voy a hacer a Bocahara porque creo que a Bocahara no tiene el 100%, ¿eh? Creo que cualquier ataque le puede matar. Sí, tiene el 100%. Sí, tiene el 100%. Madre mía, he tenido que gastar dos limonadas y una super poción para salvar a Loncha. La maldición de la Ambipon, chicos. Que Ambipon, a lo largo de la serie, Pokémon, eh... Oro random block, blanco y negro random block, diamante random block. En todas las series me ha matado Pokémon. En todas. En todas. Madre mía, chicos, qué liada. Encima he perdido a Franco, no soy consciente de que he perdido a Franco, tío. Quagsire. Quagsire, aguatierra. Voy a cambiar, cambio, cambio, cambio. Agua, a ver, aguatierra. No, este tiene la defensa muy baja ahora mismo, ¿eh? Aguatierra. Sería Esther, tío. Sería Esther por 4 al planta, pero mirad a Esther cómo está. A ver. Colmillo y hielo. Es neutro. No, no, es que Esther está muy tocada, ¿eh? Esther está muy tocada, chicos. Colmillo y rayo no funciona. No, no, colmillo y rayo no. Colmillo y hielo. Creo que no es el Ambipon, eres tú que subes el pan al hablar. Puede ser, tío, porque cada vez que hablo se lía en esta serie. Cada vez que hablo se lía, os lo digo completamente en serio. Es que, claro, Flynn tampoco. Creo que voy a sacar a Joaquín, chicos. Planta. Es Esther. Es Esther, Energibola le mata. Pero mirad la vida que tiene Esther, chicos. Es verdad que Esther es muy rápido. Puede ser más rápido que yo. Pero planta no tengo nada. ¿Sería Esther gastar super poción? No merece la pena porque realmente me pondría 62 peces, que es menos de la mitad, por lo que no merecería la pena. Lo más seguro, ¿qué puede ser? A ver, el Pokémon más rápido, 71. Vuelve abajo protección. Puño mareo, un puño mareo no sería mala. No me la juego. No, no, es que yo creo que lo mejor es Joaquín, chicos, ¿eh? No voy a arriesgar. No voy a arriesgar. Ya hemos arriesgado suficiente. Incluso cola veneno para poder ser crítico. Cola veneno no, porque es tierra. No se puede envenenar. Colmillo hielo. Puede hacer retroceder y congelar. ¿Qué velocidad tengo? 76 con escama dragón. Claro, es que escama dragón ya no hace nada. Creo que lo mejor es Joaquín, ¿eh? Creo que actualmente lo mejor es Joaquín. En caso de que sea más rápido, lo puedo hacer retroceder y le puedo congelar. Así que me la juego con colmillo hielo. Y en el siguiente, si vemos que le quita poco, ¿vale? Retrocede, por favor, o congela. Vale, es muy poco, ¿eh? Es muy poco. Muy poco. Me suprimió. Me da igual. Estamos jugando ahora mismo con el poder de que... ¡Uf! Quita mucho, ¿eh? Paralizador y cambio. Falló. Ok, no pasa nada. Golpe de cabeza. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Puede hacer retroceder. Joaquín tiene 70 y pico. Vale, yo soy más rápido. Es Flint, chicos. Es Flint. Qué liada, ¿eh? Está liando muchísimo. Golpe de cabeza. Vale, lo aguanto. Lo aguanto, además. Tengo... ¿Soy más rápido? Soy más rápido. Esto puede hacer retroceder, ¿eh? Quita muy poco, tío. Billis. Vale. Quita muy poco, tío. Quita muy, pero que muy poco. Esto se está liando, ¿eh, chicos? Pogo sagrado realmente es por 0,4. Es pulso hombrío, ¿eh? Martillazo. Es tipo agua, chicos. ¿Cómo que martillazo? Es tipo agua. Es verdad que tierra, tal, neutro. Venga, vamos a probar martillazo. A ver si quita más. Vale, sí, quita más. ¿Qué tiene? Vale, subió. No pasa nada. Golpe de cabeza. Yo... Vaya aranja. Bien. Vale. Y martillazo muere. Madre mía. Qué combate, chicos. Qué combate. No quiero ni comer más nuggets. De verdad. Pues nugget con natillan, ¿eh? Madre mía. El combate de hoy no ha tenido sentido, chicos. Ha muerto Franco. ¿A quién metemos ahora, chicos? Daño secreto. Uh, creo que es mejor que pulso hombrío, ¿eh? Creo que es mejor que pulso hombrío. Daño secreto. Eh, varía según la zona. Y pulso hombrío. No, en verdad es mejor pulso hombrío porque es siniestro. Así me limpio de... De... De más tipos, ¿sabes? Realmente normal. No es eficaz contra nada. Pero bueno. Eh... No aprender daño secreto. No, no, no. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos. Madre mía. Se me ha hecho una eternidad esta pelea. Se me ha hecho una eternidad. A ver, es que si me toca a Pi. Uff. Tenemos que decidirlo bien, ¿eh? No, Abus no. O Jopa. Ya, pero es que entonces tendría dos lucha también. Es liada, ¿eh? Hombre, el pan arrepipo. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo, brother? Hace años que no te veo. Hace años. A Nextor y evoluciona. Que Nextor necesito... Ah, me da surf. Qué bien. Eh, Nextor necesito una piedra lunar para que evolucione, chicos. Nextor necesito una piedra lunar. No tengo una piedra lunar. Madre mía, qué capítulo. Lo estoy pasando mal. Realmente mal. Vale, ¿qué toca ahora? Creo que ahora toca meternos por la... ¿Va todo bien por aquí? He visto esos tipos raros con una bomba galáctica, ¿verdad? ¿Ese equipo galaxia? Pensaba que eran inofensivos. Esa forma tan rara de vestir y esas tonterías que dicen de crear un universo nuevo. Pensaba que eran solo unos locos. No hace falta tomárselo en serio. Por lo visto, son más problemáticos de lo que parecía a simple vista. No se puede tolerar que intenten monopolizar a los Pokémon. Por cierto, ¿te lo has pasado bien explorando las ruinas? Hay una biblioteca en Ciudad Canal, por si te interesa saberlo. Está repleta de libros antiquísimos y puedes leer la historia de Shino. A lo mejor también te ayuda a completar la Pokédex. El camino más rápido hasta Ciudad Canal es por el oeste de Ciudad Jubileo. ¡No! Ha muerto Franco, chicos. Que por cierto, Franco, que... Ostras, Joaquín, pues dímelo... Es que tenía vuelo, tío. Es que tenía vuelo. ¿Qué objeto tenía? Colmillo agudo. Eso creo que hacía lo de los críticos, ¿no? Vale, ¿dónde tenemos que ir? A Ciudad Jubileo, si no me equivoco, ¿no? A ver. A ver, a ver. ¿Dónde verga esta Ciudad Jubileo? Haciendo lo del canal y la movida, ¿no? Ciudad Jubileo, 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 Jubileo. Corazón. Tirita. Jubileo. ¡Oh! Es aquí. Hacemos surf para abajo. Frango muerto. Sí, lo siento. Colmillo agudo era para retroceder cuando atacaba. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces por aquí tengo que hacer surf, ¿no? ¡Qué liada, tío! Vale, no, 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 no. Vamos a aclararnos, chicos. Lo primero. Lo primero que tengo que hacer es no dejar a Franco. Lo primero que tengo que hacer... Era... Surf. Surf 100%. Surf 100% porque así ya Joaquín pega un salto de calidad muy tocho. Bastante tocho. Es más, creo que se lo voy a enseñar a Esther también porque Esther es tipo agua. Le quito brazo pincho. ¿Qué quitamos? Sinceramente, paralizador. Me duele. Pero, tío, paralizador, 75 probabilidad. Estamos en un punto en el que no me puedo permitir eso. No, tío. No me lo puedo permitir. Esther. Le enseñamos esto. 100%. Le quitamos brazo pincho porque energy bola es mucho mejor. Y a Flint le enseñamos vuelo para poder quitar a... A nuestro queridísimo Franco. ¡Ah! Señores. Franco ha muerto. ¿Qué quitamos? A ver. Roca me renta. Pulso hombrío también. ¿Qué quitamos? Muy buena pregunta. A ver. Realmente. Seamos sinceros. Teniendo ahora dos Pokémon con Surf. Con esta pa' favor. Vamos a quitar martillazo. Me quiero dejar pulso hombrío. En caso de que me saquen algún... Algún siniestro. Es verdad que tengo zumbido con... Con marrito. Pero bueno. Loncha tiene siniestro, ¿no? No lo sé. Pero me lo he dejado por si acaso. Me lo he dejado por si acaso porque puede hacer retroceder. Flint 2 es rápido. Entonces, esa es la cosa. No. Boost ni lo voy a mirar, chicos. Sinceramente. Paso. Paso porque es perder el tiempo de un capítulo tan chulo como el que está saliendo hoy. Siendo sinceros, creo que debería de meter a Gar. O incluso... Ojo, ¿eh? Ojo con Diego. Ojo con Diego, ¿eh? Diego creo que era muy top. Le damos un voto de confianza durante este capítulo. Le damos un voto de confianza durante este capítulo. Mirad, chicos, todos los que han muerto. Madre mía, los pedazos de Pokémon que han muerto, chicos. Qué leyendas. Mari, Spider, Bidi y Franco. Leyendas. Tiene punto tóxico. ¡Buah! Pues escúchame. Que a lo mejor es un Pokémon como la copa de un pino Mr. Mine, ¿eh? Y estamos aquí tratándole mal, ¿sabes? A ver qué tiene. Punto tóxico. Y es defensivo físico y atacante especial. Está bastante bien. Dios que tiene. Tajumbrio, bazoprincho, bola sombra y recuperación. No está nada, pero que nada mal, ¿eh? Nada, pero que nada, 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 nada mal. Vamos a subirle de nivel hasta 42 porque es verdad que ahora mismo está muy bajito y puede mejorar más. Ojito. Ojito, poca broma con... Con Diego, ¿eh? Poca broma con Diego que ya de primeras tiene unos buenos PS. No está nada mal. Va sumando bien. Y para quien se lo pregunte, cuando capturamos a Diego, capturamos un Mr. Mine. Y Oscar nos lo evolucionó. Patadas, salto, alto. ¡Holo! ¡Holo! Este ataque no está nada mal, ¿eh? Es verdad que si falla, me lesiona. Pero, por ejemplo, vamos a quitar brazo pincho porque realmente teniendo a Esther con energy bola es una tontería tener brazo pincho. Que además brazo pincho es un ataque físico también y prefiero tener un ataque físico lucha que un ataque físico planta. ¡Qué locura! Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, pero bastante bien. Dentro de nada, combate contra Roddy. Bueno, yo creo que contra Roddy no tengo ningún problema, ¿eh? A no ser que me saque un Ambipon, que ahí se lía. ¡Mega patada! ¡Uh! Pues prefiero mega patada, ¿eh? ¡Ah, no! Que es tipo normal. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mega patada lo tenía uno de nuestros Pokémon, ¿eh? Creo que mega patada, si no me equivoco, lo tenía Joaquin, que era un Milotic en el blanco y negro. Puede ser, realmente no se lo voy a enseñar, ¿eh? No, porque tiene 75. Falla, falla demasiado, tío. Hace nada hemos quitado a Joaquin paralizador porque fallaba tanto, ¿eh? Tiene muchos PSs. Hombre, a nivel 30 lo mismo que, mmm... Este era al 42. Ojo, ¿eh? Me tranquiliza bastante el tema de la defensa porque es lo que necesitamos ahora con nuestros Pokémon. ¿Es verdad? ¿Señuelo? No, señuelo no se lo va a enseñar. Es verdad que, franco, le he pasado todo lo contrario. Tiene un ataque increíble. Un ataque increíble. Pero tenía mala defensa. Nos han hecho un ataque tipo lucha, que como estamos en un random lock no depende de pie el tipo de cambio o adivinar los ataques. ¡Fogonazo! ¡Uh! Pedazo de ataque, chaval. Ataco especial, ya, ya, ya. Fogonazo, tío. 85 de precisión, pero es que... Ataco especial... Tajumbrío se lo vamos a quitar, ¿eh? Creo que el Tajumbrío lo correcto sería quitárselo. Porque ya tenemos tres ataques de tipo siniestro. Es verdad que está alto lo que tú quieras. Diego es especial, chicos. Recuperación me renta. Bola sombra me renta. ¿Realmente le quita...? Le vamos a quitar patadas alto. Sí, sí, sí. Le vamos a quitar patadas porque es físico y no me renta. Sí, sí. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Es mejor Tajumbrío que patadas alto alto, ¿eh? Madre mía los pesos que tiene, tú. Qué locura. Franco tenía 125 de ataque físico y de ataque especial. Es que era neutro. Era muy bueno, ¿eh? Disparo demora. Wow, pedazo de ataque, chaval. Pedazo de ataque. A ver, a ver, a ver. ¡Buf! Reduce la velocidad. Nada, en verdad no. Vale, nivel 39 le quedan solo dos. Y es que tiene muchísimos PSS. Es un tanque. Mirad. A ver, a ver, a ver. A ver las estadísticas. Defensa física. ¡Bien! Y ataque especial. Bueno, normalito. No está mal. Tiene buena velocidad, ¿eh? Confía en Nextor. En Nextor, en cuanto encontremos una piedra lunar, se mete al equipo. Eso tenlo claro. Si se mete al equipo... O sea, si encontramos una piedra lunar, Nextor se mete al equipo. O sea, no tengo ningún problema. O sea, ojalá. Ojalá, tío. Un Nidoqueen. Un Nidoqueen. Vamos, estas que no. Vale, tengo que hacer... Tengo que... Me dejé el objeto aquí, en serio. Soy así de tonto. Fósil cráneo. Otro fósil, Oscar. Oscar, otro fósil. Vale, tengo que ir para abajo. Shiny. Shiny. O un Vivarell. En verdad le tenemos, ¿eh? Ruta a la izquierda. ¿Ruta a la izquierda? ¿Ruta a la izquierda? ¿Cómo? Vale, me voy a poner repelentes, ¿eh? Bueno, no, porque a lo mejor la ruta es ya... ¿Cómo? ¿Ruta? ¿En serio? Pero es que estoy... ¿Dónde estoy? Abajo no. Ya decía yo, me estoy liando, ¿no? Me estoy liando. Pero arriba desde jubileo. Pero si por ahí no podía... Ah, claro, ahora sí puedo pasar. Claro. Cuando pasa el juego. Ok, no te preocupes. Además tengo dos fósiles, ¿eh? Oscar, tengo dos. Así que, loco. Además, lo de los huevos mola porque se abren súper rápido. Izquierda. Claro, es que cuando llegamos aquí a ciudad de jubileo... No me he dejado ir para la izquierda. Minuto 26 este. Tío, me molesta mucho que los capítulos se pasen tan rápido, tío. Se pasen tan rápido. Ojalá hacer un capítulo de 8 horas. Yo me lo haría. Me lo metería, vamos. Que te pasas de tiempo, ¿no? A ver. Realmente no hay tiempo. El otro día subí un capítulo de 39 minutos que os encantó. Y a mí también. Aquí ya he capturado, ¿eh? Tengo que deciros que aquí ya he capturado. Pero creo que si voy rollo para la izquierda habrá nueva ruta. Pero yo aquí ya... Uy, qué buen servicio, ¿no? Incienso raro. Vale. Aquí yo ya he capturado al Joaquín. Yo me lo miraba. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué capítulo es este? El 19. Es que no te moleste. Es que te gusta. ¿Cómo? 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 Drapion. Aquí capturamos. Efectivamente. Madre mía. La memoria de Joaquín es providencial. Es de otro mundo. ¡Wow, Fett! Bien dicho. ¡Wow, Fett no! Era mi out. Bien dicho. Me tiró un repelente. Queda mucho pa... Madre mía. Aquí lo de los objetos. Qué locura que me toca. Antiquemar. La verdad es que es el objeto que menos me importa. No capturamos ya, pero... Salió Pokémon de ruta, por así decirlo. O sea, lo perdimos. Pero salió Pokémon de ruta. Entonces es como si realmente sí hubo Pokémon de ruta. Pero por aquí, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¡Uh! Un mar... Me cago en la madre que me parió un marinerito. Mañana haces directo todos los días. Es mi pana, ¿qué pregunta es esa? Mañana tengo el día a full de mango o vamos. A full de mango. ¡Uh! ¡Ah, pues no! Este lo hemos tenido, ¿eh? Este lo hemos tenido el blanco y negro, si no me equivoco. ¿Alguien me recuerda cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Porque lo hemos tenido 100%. Agua, hielo. Cuidado porque... Agua, hielo. Me puede reventar, ¿eh? Me puede reventar si quiere. ¡Ojo! Está absorbiendo luz solar. Pues si está absorbiendo luz solar es que me va a hacer rayos solar. Cambio Pokémon que tenga tipo fuego, porque fuego es por 4, rayos solares planta. Es por 0,4 y Flint lo hace perfecto. ¿Me haces directo? Que sí, mi pana. Rayos solar, no me puede hacer ni verga. Encima he sido crítico, sabía yo. Buen cambio, Miguel. Buen cambio. Estás a todo. Estás a todo. Bueno, realmente a Esther tampoco le hubiera hecho nada, pero bueno. ¿Cuántos capítulos vas a hacer hasta que me pase el juego? Ah, hoy. Hoy solo uno. No, 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 no. Eh, Volviat. Eh, sigue luchando. Volador bicho, si no me equivoco. Pero bueno, le meto un fuego sagrado y lo mando para su casa. A lo mejor avalancha, incluso. Avalancha por 4. Bien pensado. Es muy eficaz. Bozarrón. Ataque tipo especial. Tengo más defensa física, pero no pasa nada. Fuego sagrado y se va para su casa. Sí. Buenas, buenas a todo el mundo. A todo el mundo. Eh, capítulo largo, eh. Pero bueno, nos lo estamos gozando. Ha sido una pelea bastante interesante. Y creo que esto es nueva ruta. Y esto es nueva ruta. Eh, ojito, eh. No, en verdad no me está cambiando nada. No me ha cambiado nada, eh. No me ha cambiado nada todavía. Este me va a dar algo 100%. Madre mía, lo sabía. Lo he echado. ¿Cuánto tiempo? Y esa cara de sorpresa te preguntarás quién soy, ¿verdad? Soy el ayudante del profesor Zervari. El padre de Maya. Uh, uh, uh. Hasta que me pase el juego. Oscar, tío, por favor. Ya va a estar el bullying. Verás, el profesor me pidió que actualizara tu Pokédex. Y me coloqué en este punto que tendría una sensación que pasarías por aquí. Sí, claro, eres adivino. Yo voy a ir 3 días. ¿Podrías dejarme tu Pokédex? Vale, ¿por qué? Porque ahora hay un Pokémon de nueva región o cómo? ¿Pokémonos de nueva región? ¿Toga ahora qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Face perro? ¿Cuánto tiempo? Ahora cura. Sí, porque hay pelea ya, ¿no? Con... Con el pana. Vengo de YouTube, enorme. Con... Hay pelea con Rodri. ¿Hacemos capítulo largo? Me acuerdo que hubo un capítulo en el blanco y negro que hizo un capítulo de 50 minutos y ya os encantó. Por cierto, me gusta mucho... Ah, me acuerdo de esta ruta. Me gusta mucho que me dejéis en los comentarios qué hacéis mientras veis... Eh... Ah, nos va a hablar. Me gusta mucho que dejéis en los comentarios qué estáis haciendo mientras veis cada capítulo. Así que os animo a que en este vídeo también dejéis comentarios de qué estáis haciendo mientras veis el capítulo y qué hora es en vuestro país. Porque mucha gente me dice... No, yo veo el capítulo a las 10 de la mañana cuando me levanto en Argentina. Y yo... Ah, pues muy bien. Pues muy bien. A ver, yo subo los vídeos aquí en España, chicos. En Madrid. Pero claro, yo sé que mucho público lo tengo de Latinoamérica. ¿Cómo patatas? ¿Cómo? Vale, pueden haber objetos ocultos. Pueden haber muchas cosas. Creo que aquí hay Pokémon de ruta. Pelea con Rodri. No me lo puedo creer. No, tío. Quería cortar. Minuto 30. Por favor, que no tenga un Ambipon. Que no tenga un Ambipon. Vale, si tiene Getran, realmente no pasa nada. Porque ya lo tenemos. ¿Quieres el evento del Darkrai? ¿Cómo? Claro que sí. Vale. Es verdad. Este cabrón tenía muchos Dragonites. Lo que pasa es que ya no tengo a Joaquin, pero tengo un Colmillo de Hielo con... O sea... Ya no tengo a Joaquin, que tenía Rayo de Hielo. Pero... Tengo a Joaquin con Colmillo de Hielo. Así que guay, tranquilos. El evento de Darkrai es post-game. Si llego, guay. Sinceramente. Carra Hombría me quita mucho más de lo que yo pensaba. Madre mía, que... Qué locura. Me ha quitado un huevo. Me ha quitado un huevo, silbato. Ay, me duerme. Qué cabrón. Qué cabrón. Vaya tal. Nada. Antigamar. Nada. Terza. Parálisis. Parásit. Descongelarse. Madre mía, me voy a tener que gastar, en serio. No, no, no. Me voy a gastar esto, eh. Me voy a gastar esto, chicos. Porque quiero despertarme que de otra garra me mata, en verdad, eh. De otra garra me mata. Cambia, no hace falta. Garra. Y por favor. ¿Soy más rápido? ¿Soy más rápido, chicos? ¿Alguien me puede confirmar si soy más rápido? Que se me ha olvidado. Creo que no soy más rápido, eh. Creo que no soy más rápido. Y Colmillo de Hielo, si no me equivoco, tiene un 95% de probabilidad, eh. Es que cambiar Pokémon se me puede liar, eh. Cambiar Pokémon se me puede liar. Tiene un 95%. Tiene un 95%. Momento, estamos en el momento en la serie en el que hay que hacer mucho cine. Mucho cine. Así que, sé que ataco primero, porque esto paralizo, efectivamente. Pero, tiene un 95%. Esto es fácil. Mirad, sin mirar. Sin mirar. Ataco. En verdad, hemos hecho cine del malo, eh. Si no arriesga, no gana. A ver, tampoco he arriesgado tanto. He arriesgado un 5%, eh. Vale. Lo que pasa es que tiene más dragonitos, eh. Vidril. Me rentaría, tío. Ataque tipo Hielo, porque es por 4 también. Pero Vidril puede ser muy rápido. Diego, ¿qué tenía? Vidril, si no me equivoco, era bicho... No, volador no era, tío. Vidril era volador veneno, eh. Vidril es volador veneno. Así que hay que tener cuidado, eh. Volador veneno me rentaría... No, tierra no, porque lo neutraliza para el volador. Uf, es liada, eh. Es bicho veneno, tío. Es bicho veneno, así que para bicho... Realmente Flint con avalancha le puede hacer pupita, eh. Vamos con Flint. Eh, avalancha o incluso fuego sagrado creo que más, eh. Ya se está poniendo fácil. No, no, no. Es verdad que estoy notando el salto de calidad ahora. Te lo juro, eh. Estoy notando un salto de calidad en la dificultad del juego importante. ¿Cuál me gusta, Óscar? Es que me gusta, tío. Esto tiene que ser así. Dragonite. A ver, es que con Dragonite tenemos el dilema este, chicos. Marrito tiene que aprender mejores ataques, eh. Porque no tiene muy buenos ataques, siendo completamente sincero. Vale, para Dragonite. Podríamos hacer sorpresa de deslumbrar, que no se ha salido bien. Y luego cambio. A ver, no, en verdad. Estoy haciéndole estúpido. Tengo un... Tengo un... Tengo un Loncha, ¿sabes? Un Garchomp. Le meto un Cometa Draco por el culo. Y se va para su casa. Encima me falla el silbato por lo que no me duerme. Y ya está. Y ya... ¡Pero ya está! Pero ya está. Nada, Loncha increíble. Claro, es que Loncha está tan OP que le tengo tan alto en el pedestal en la prioridad de los Pokémon que se me olvida que le tengo. Tengo un Garchomp Shiny en un random lock. Vale, Brilum. ¿Brilum? ¿Brilum? Brilum lucha planta. Brilum lucha planta. Volador de Flint. Un vuelo y le mando para su casa. Pero le mando para su casa. Madre mía. Oscar, súbeme el nivel, brother. Oscar. Para arriba. Para arriba, para arriba el nivel. Súbemelo. No, no me lo subas, por favor. Que está muy difícil. No quiero llorar más. Que me quedan nueve vidas. ¿Cómo que el ataque falló, tío? Otra vez señuelo. Madre mía, me va a tener así tres días. Se me van a gastar los pepes de vuelo. ¿Cuánto llevamos? 34 minutos de capítulo. Qué locura, eh. ¿Loncha Shiny? Sí, lo que pasa es que no se nota mucho. Porque el Shiny de Garchomp no se nota casi nada. Pero si os dais cuenta, cada vez que saco... O sea, retroceder en el vídeo. Cuando saco a Loncha, salen las estrellitas. Dadle para atrás en el vídeo y lo vais a ver. Vale, subo el nivel 43. GG, eh. Flint está tocho. Vale, Geatran. He aquí el problema. He aquí... No, realmente no. Agua. Pues tarde. Me lo has dicho un poco tarde. ¿Habéis visto cómo salen las estrellas? Eh... Yo creo que a Bocajarro lo mata, ¿no? Bola neblina, tipo psíquico. Vale, me quita muy poquito a Bocajarro. ¡Ah! ¡Ah! Se quedó a un peo. No, voy a sacar surf, eh. Voy a cambiar. No me la quiero jugar. No me la... Fuck. Juega aquí esta... Ah, pero Esther. Esther, Esther, Esther. Bola neblina. No, Esther, Esther. 100%. Por si acaso. Oye, ¿quién tenía batido? Es verdad. Vale, excavar. Excavar me hace mierda, eh. ¿Quién tenía batido? ¿Que ha muerto? ¿Capi? Capi. Capi era el que tenía batido. Vale, pero Capi no ha muerto, eh. Surfe y ya está. O sea, vale. Me va a hacer excavar, pero me va a quitar mierda. Porque efectivamente es por 0,4 y fuera. GG, eh. Cambia a Flint. No da igual porque excavar a planta agua es por 0,4. Así que le quita muy poco. Madre mía como sube el oncha, eh. Más 3, más 3, más 3, más 2, más... Está muy tocho, eh. O sea, mira el oncha ahora mismo. Pesas normalitos. Ataque 100. Defensa 110. Ataque 100. O sea, lo oncha está tocho, eh. Lo oncha está tocho. Me molesta haber perdido a... A Franco. Pero, chicos, es la maldición del Ambipon. Es la maldición del Ambipon. Muchos me estáis preguntando cuál va a ser el siguiente juego. 100% 99,9% El siguiente va a ser Kalos, chicos. Pokémon X Random Lock. Eh, bueno. Nos hemos pasado a Rorronón. Relativamente fácil, digamos. El primer dragón nos ha dado un poquito de problemas porque estábamos más acostumbrados a hacerle rayo hielo con Jopa. Pero bueno, mis panas, ha sido un capitulazo. Nos vemos mañana, directo a la misma hora. Os avisaré por el canal de difusión de Instagram, que si no me seguís es muy importante que me sigáis. Nos vemos mañana. Dale like, suscríbete, y ahora que vas a descansar.